... Yo he tenido que montar el setup hoy, Antonio, para estar aquí en directo. Ya, me he imaginado. Que el circo que tenía yo era cojonudo, eh. Hombre, pues si tienes que pintar, pues tienes que desalojar. Primero para desmontarlo y luego para volver a montarlo. Y era solo una pared. Él no entera. ¿Ya te lo han hecho? Sí. No me digas que no te han hecho la pared entera. Que sí, que ya está hecho, Antonio, desde ayer. Ah, pero dices que no te han hecho la pared. Sí. Pensé que la cosa iba a ser todavía peor. Joder, joder. Hombre, era como muy de pueblo, pero bueno, parece que no era muy guarrera. Hombre, no entiendo los de estos que mandan. Lo que pasa es que ya te digo es que... Era así como garrulón. Era muy grandón, eh. Era un tío más grande que... Era más grande que la madre que le parió. Bueno, ¿dónde me he subido aquí yo? Bueno, ¿dónde me he subido aquí yo? Me sobró uno pequeño, si quieres. Voy, voy. Voy, voy. Bueno, que me mató ahora. Bueno, que me mató ahora. Cuidado, Antonio. Empecemos con los esguinces y las dislocaciones de rodilla. Me mató ahora. Hostia, este me lo voy a agarrar yo. Salvo que le quieras tú, Antonio. Si tú le quieres, yo te le doy. ¿Cuál? Un bazo que ha dorado. Bueno, dámele. Venga, te le voy a dar porque yo sé que tú le manejas mejor que yo. A ver, a ver. Y yo siempre a los compañeros les doy las mejores armas que hay. Vale, vale. Pero para que las den uso... Correspondiente. Correspondiente. Se oye mucho la tele, eh. Pues... A ver... Es que creo que Marta hoy está un poco sorda. Me la has puesto un poco alta. No es que sé, pero mucho, mucho. Porque normalmente, con lo lejos que está la tele... Ahora mejor, ¿no? Ahora mejor, ¿no? Sí, ahora de puta madre, Antonio. No es lo que hacen las puertas, eh. No es lo que hacen las puertas, eh. No es lo que hacen las puertas, eh. Joder. Realmente mentira. Es como aislan. Bueno, pues ya estoy... A pleno rendimiento. A pleno rendimiento. A ver, fusil. Su fusil. Fusil. Entra el fusil. Vale. Vale. Sí, lori, lori. Estamos en directo, eh. Estamos en directo, eh. Me imagino que a estas horas y a estas fechas que estamos, ya sí que habrá terminado el mes, ¿no? Eh... Sí. Sí y no. Sí y no. Sí. O lo uno o lo otro, Antonio. A ver. A ver. No le tengo terminado porque no he subido el último make. No he subido el último make. Pero lo tienes. Vamos. Tengo impreso. Espero que me den cinco puntos. Espero que me den cinco puntos. Que me parten unos cuatro. Cuatro o cinco puntos faltan. Cuatro o cinco puntos faltan. Yo te mandé unas cosas muy buenas. Sí, pero no he hecho. Bueno, hice uno porque ya no lo había hecho. Porque ya no lo había hecho. Antes de que todo me lo mandaras. Antes de que todo me lo mandaras. he hecho un poco. A ver... A ver... A ver... Lo que tengo mucho rato, Roy. Tengo mucho rato, Roy. Voy a bajar un poco el volumen Volumen Ahí Ahí mejor, ¿no? Tengo aquí cuatro personas Hostia, pues son muchos, ¿eh? ¿Has matado a alguno? He matado creo que a todos No, tres Tres, tres solo Bueno, tres En cuatro, perdona A ver si está, ¿dónde está él? Creo que se han muerto todos Si no eran bot, eran parecido Así hubo estas dos que son iguales Estas dos son iguales De munición Es el camino que lleva bien Me cago, la parió Escopeta pesada Vamos a cogerla Gente Gente Aquí No te ha dicho la colchoneta Ahí Hostia, que no me dejan ni aterrizar La con su puta madre La tan o podrido Que hostia, le daba así a bocajarro Pues lo que se me decía Antonio Pues lo que se me decía Antonio Fue mala persona, Antonio Vienen a molestar Pues habrá que darle Tienes aquí uno de estos De francotirador azul Voy a cogerle Aunque no sé usarle Por si acaso Fusil No sé qué hacer con Este le voy a tirar ahí Y lo va a llevar ese El camino Cuidado, sube, sube Ya, ya, sube Antonio Está subiendo Ahí enfrente 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 Que se nos ha colado La rata Uy, estate Que ahora me queda Aquí abajo Por eso Me han jodido la mitad Bueno, y a mí Ahí está el zumo Espera que he visto Por aquí un zumo grande O la has cogido tú Yo antes me he tomado uno Pero no sé si sea No, no Otro, otro Después de tomar ese Pues este venía aquí Irritar a alguien Porque ha venido Por la poloneta A ver, si me he tomado Este pequeño Pequeños tengo yo más Me sigue faltando No, gordo ¿Dónde he visto yo? El gordo Me lo he dejado por ahí Tirado El gordo ¿Dónde hemos estado? Vamos a entrar por aquí Me lo he cogido 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 Sí, sí Pero es que me lo ha sacado Luego a juego No, no Pero es que yo te da uno Te marca uno Y luego te da En contra otro ¿Dónde estaba? A ver Vaya juerga Es que hay por aquí Es una discoteca Que hay abajo Es que hay abajo No me cabe Ya, madre Ni un puto zoom A ver Por ningún lado No, Antonio Pues una vez Esa hicimos Y otra vez ¿No? A ver A ver A ver Hay una caja Aquí de fruta Mira Encontré un fuego muy grande Este también Tomando las dos setas Estas A ver A ver Si encuentro Esto es algo Para ti Claro Esto debe estar Necesitado ¿No? Claro Claro Bueno Por aquí Yo no puedo mirar Hay que mover Ver el culo Podemos intentar Si no, Antonio A ver Vámonos Ahí tienes un globo De marcado ¿Y qué has dicho? Un globo Por si hay algo De comer Acabo de andar Puntos No sé por qué A ver Que voy a ver Ahí la máquina Voy a cambiar De vehículo Ahora aquí está Máquina Espera Mira Aquí tienes Aquí tienes Va Dos Ala Mira Antonio Como si no Costaran dinero De ríoseras Coche de ríoseras ¿También tiene Suspensión hidroactiva? Sí Hostia 10-7 Mucha viuda 7-7-14 Por ahí Cuatro viudas Cuatro y seis O tres parejitas A ver Solo este Ah mira Ahí donde he marcado Han cogido el globo La música es la radio del coche No La radio del coche es No tiene radio Antes era la R No Ah sí Ahí está Que bueno Se ha apretado Cuando se mueve el coche Bueno Deja la música Para otro día Antonio O sea Me acaban de dar 27.000 puntos ¿Y a mí? ¿Por qué? Por los meneos del coche A ver Voy a hablar otra vez 5 muertos Que tiene el Antonio Y 5 equipos 5 por 2 10 O sea Hay dos viudas Ya solo Bueno Antonio ¿Cómo te gusta jugar Con la suspensión? Hostia Tiene turbo Tiene turbo también Es que este corre Es que este corre Con la gente Ahí atrás Voy a darle Toma Que hostia Le has pegado tú Antonio Que violento eres Aquí tienes zumo grande No sé si llevas zumos grandes Sí pero Voy a cogerle Pero Pero Que poco zumo Me van a dejar tomar Bueno Yo llevo pequeños 7-4 Antonio Si este era viuda Y poco espabilada Porque la estrella Ahí contra la pared 1000 puntos Lugar emblemático Mira mira Lo que hay por aquí Voy a destruirlo No sé si hay alguien ahí Vamos a ver Si podemos subir Aquí arriba Meterme en el arbusto Vuestros arbustos 10 centímetros Y el arbusto Gente Gente Bueno Me he pillado La puta recarga Venga Ese muerto Me mataron Antonio Ven a atropellar Ven a atropellar Antonio Venga 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 Otro atropellado Mientras me intenta rematar Nada Nada Así no Toma Venga Otro toquecito Ahí Venga Venga Dale Otro Otro Antonio Venga Acelera Acelera Pero no contra el árbol Antonio Que mal Que mal Antonio Mátalo ya Venga Ya está Muy bien Ahora si que lo has hecho de puta madre Antonio La tarjeta reinicio 4-3 Antonio La vida eres tú Nutrete Coge misterio Tres zumos Antonio No te pongas nervioso Que ya lo soy yo El zumo gordo Vale Muy bien Voy a rescatarte Voy a coger por aquí No sé si merece la pena Tienes ahí un botiquín Esto que es Fusión de asalto antártico Nada No lo pienses tanto La tormenta Cuidado No te preocupes por la tormenta Voy a rescatarte 4-3 4-3 Va Y un reinicio ahora Ahí tenías una grieta Ya Pero no la quiero a la grieta Voy a rescatarte Vete a donde hemos estado Por todas las armas que hay allí Era al lado del globo Era al lado del globo Tengo ni idea de a dónde era Por aquí Vete para donde estoy yo A lo del globo Te estoy diciendo Aquí Se ha muerto uno solo Vamos Debe morir de asusto Buah Qué mierda Aquí tienes zumos grandes Y aquí está arriba lo tuyo ¿Dónde está Queda el zumo gordo? Allí Allí No, pero aquí arriba tienes Arriba Está lo tuyo Y aquí tienes otro Sí Cógete este grande Si le llevas grandes No, ya Gente, gente, gente Volando No estás muy lejos de mí Antonio Me estás acojonando Vete para acá ¿Dónde estoy yo? No te separes Yo sé que te he cambiado Antonio Ahí están hostias ya Uno de arriba Sí, pues es la pareja A ver, cuando acabemos para allá Están ahí adelante Ahí adelante No serás Cuatro, dos Cuatro, dos Ahí están Dale Dale Cago en la rata Constructor Uno Le he dado bastante Muerto 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 del todo El otro Está muy caliente Este El gut Toma 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 Antonio Por Dios Y por la Virgen Qué hostia Le he pegado con el misil Estuvo Joder, Antonio Que me lo hace Chantanio Que me lo hace Chantanio Vamos a ir para atrás No he vuelto a la sombra He pegado con el maestro Me lo hace y me lo hace Me da un parágrafo Toca Y me lo hace Me da un parágrafo Y me lo hace No le hace No me hace No te hace Nos hace 유 Para marcarla, su actuación, una mía, una sola vida. Adiós, adiós.